¡Bienvenidos a nuestro segmento de Sexo en el Sofá! Saludamos a Ezequiel López, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias. Hoy has venido como niña buena. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Una vez al mes me toca, seguro. Bueno, hoy vamos a hablar de las cosas que nos cortan la inspiración a la hora de tener sexo. Y es que existen repelentes sexuales tan potentes que de seguro algunos hemos pasado por estas situaciones y preferimos quedarnos conversando o salir huyendo. ¿Cuáles crees tú, Ezequiel, que son los principales errores que ahuyentan a nuestra pareja? Mira, casualmente hoy a la mañana, muy temprano, publiqué para mis seguidores en Twitter y en Facebook la pregunta ¿Cuáles son para vos los repelentes sexuales más fuertes? Y fíjate qué curioso que generalmente las mujeres hacen referencia a repelentes vinculados con los sentidos. Por ejemplo, el mal aliento, los olores, la poca higiene. Muchas dicen los hombres que tienen barba, barba digamos de dos o tres días sin afeitarse, no porque la raspan y qué sé yo, claro. Y en cambio los varones marcaban muchas cuestiones que tienen que ver no tanto con los sentidos sino con conductas de las mujeres que les resultan matapaciones. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eso, la tenemos otra vez. Danos los tips. Bueno, como las quiero se los voy a dar, miren. Por ejemplo, una cosa que al hombre no le gusta es la mujer demasiado pasiva. Pero somos raros, ¿no? Bueno, ya no es. No es tu caso, ya lo sabemos. Pero la realidad es que somos raros porque si la mujer es demasiado activa tampoco nos gusta. Ah, inconformos. ¿A dónde habrá aprendido esto? ¿Con cuántos habrá estado? Pero la mujer demasiado pasiva o demasiado inhibida, que apaga la luz, por ejemplo. O que cuando vos querés quizás hacer el amor se meten abajo de la frazada porque tienen frío. O que quizás se dejan la ropa puesta porque no quieren que vos les veas un rollito o lo que sea, ¿no? Que la verdad que no nos fijamos en eso, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero bueno. ¿Y qué tipo de comentarios? Por ejemplo, a veces viene y no sé el nombre de tu ex, que te lo digan, se olvidaron del tuyo. ¿Qué comentarios? ¿Qué cosas así a un hombre no le podés decir en la cama que sale corriendo? Ah, sí, claro. Si a vos te dicen... Arturo. Bueno, ahí sería peor todavía. Pero si te dicen, Juanita, me encanta estar con vos y sí, está complicado. No, yo no mato. Yo en ese momento le pongo la almohada. Pero por ejemplo, sí, confundirse de nombre es un repelente sexual. Hablar mucho puede ser un repelente sexual. O quizás no hablar. A alguna persona les gusta, les enciende mucho sexualmente que les hablen. O de repente decir, usar un lenguaje muy vulgar es una cosa que a la mujer le resulta un repelente sexualmente. La comparación también, cuando por ejemplo, a ver, y no se rían porque esto pasa también, o sea, cuando por ejemplo una mujer le dice a un hombre, ah, pero mi ex novio duraba más que vos. Era así, era así. ¿Entendés? Por ejemplo, eso es una tapación total, ¿no? Por supuesto. Ese que él, tengo amigos que me encuentran que hay mujeres muy descuidadas, sin depilar, sin arreglarse. Y también hemos escuchado de hombres que llegan sudados, sucios, malolientes y quieren tener sexo. En ese momento, ¿cómo se lo dices a tu pareja sin herirla? Porque a veces que son muy susceptibles. Perdón, a mí me encanta el hombre maloliente, sudado y después un partido de fútbol, o sea... ¿Ah, sí? Pero si vienes jugando fútbol, no si vienes así todos los días al trabajo. No todos los días, pero me gusta mucho un hombre que esté sudadísimo, o sea, no creo que sea el caso de todos. Generalmente no, realmente a la mujer le gusta el olor como más neutro o hasta los perfumes y demás, ¿no? Pero ante tu pregunta, ¿cómo le decís a un hombre... Bonito. O sea, claro, ¿cómo lo mandás a bañarse? Bueno, lo ideal es, por ejemplo... Claro, lo ideal es, por ejemplo, decirle, o directamente prepararle un baño erótico. O sea, preparás la tina, le pones unos pétalos de rosa, unos perfumes, unas velitas, decís mi amor, de una forma sutil, mirá, te preparé esto para vos. Pero te lo toca preparar todos los días. Y está bien, habrá que gastar un poco más de agua, pero el sexo vale la pena, ¿no? ¿Y qué hay de esas personas que mientras están en pleno acto, comienzan con el celular, el televisor, todos los aparatos, la computadora, o sea, ¿cómo los ahogamos? ¿Qué les decimos? Bueno, el televisor es un anticonceptivo electrónico muy eficaz, la verdad. Exacto, el televisor es el mayor, creo. Uno puede usar la televisión quizás para compartir una película erótica con tu pareja o algo por el estilo, pero en realidad hay que apagarlo, hay que sacarlo de la habitación, hay que apagar los teléfonos. Los teléfonos son absolutamente matapasiones en esta época, ¿no? Claro. Entonces, ese es un punto, o sea, hay que evitar las interferencias. O sea, no solamente de la electrónica, de la tecnología, sino también, a ver, esto puede sonar feo, pero a veces ciertas relaciones con los hijos pueden ser matapasiones para la pareja. O sea, la pareja que no aprende a poner el límite, que no aprende a hacer la puerta de la habitación, que no aprende a encontrar el momento de intimidad. ¿Sabés qué es matapasión? También las mascotas. Sí, eso estuve leyendo. Porque, viste, hacer el amor con el perrito ahí sentado al lado. Con Chuy, ahí, nada. A menos que seas de la zoofilia, ¿entendés? Si no, es como que no funciona. A veces me tocó decir, ¿o el perro o yo aquí en el cuarto, caramba? ¿Las dos no tenemos el perro o yo? Y te dijeron el perro, ¿no? No, ¿qué te pasa? Jamás en la vida. No, mentira, si me dijeron el perro, qué turro. Bueno, es que tenemos inquietudes de muchos televidentes. ¿Qué te parece si les damos paso a alguna de las preguntas que ellos te plantean? A ver, ¿dónde está? La primera pregunta es la siguiente. ¿Una persona puede quedar embarazada si tiene relaciones sexuales los últimos días de la menstruación? Bueno, en teoría, los días de menstruación son de menor probabilidad de embarazo. Porque, bueno, en teoría, la ovulación, que dura aproximadamente 24 horas, es como la mitad del ciclo. O sea, como hacia el día 14 o 15 del ciclo aproximadamente. Pero se han producido, se producen muchas veces ovulaciones durante la menstruación. Ovulaciones, digamos, espontáneas, no previstas. Y puede haber un acto sexual que desemboque en un embarazo. O sea, que, bueno, digamos, quiero que la gente sepa esto. No hay días seguros para no quedar embarazada. Hasta cuando estás literalmente enfermo en la regla, puedes quedar embarazada. Sí, claro. Pero la mejor forma que me lo explicaron a mí fue del día 0, que menstruas, 7 antes y 7 después, chicas. Ese es el método del calendario. Tiene una efectividad baja, anticonceptiva, un 70-75% es baja. Ok, háganle caso al profesional. A mí no me para en bola. Bueno, otra televidente nos dice, mi inquietud es que con mi enamorado siempre hacemos el amor. Pero ya en dos ocasiones él me dice que no puede más. Es decir, pierde la erección. Y no sé cuál es el problema. De verdad que a veces pienso mal de él. Por favor, necesito quitarme la duda. Caso contrario, no sé qué vaya a pasar y yo lo amo. Bueno, cuando un hombre pierde la erección puede ser por muchas cosas, en realidad. No es necesariamente porque no le gusten las mujeres o porque no le guste su pareja. Está deprimido. O sea, hay muchas cosas que interfieren. O sea, depresión, estrés. Puede ser que realmente sea una persona que quizás no tiene ganas de tener una relación demasiado larga. Entonces por ahí se aburre, se desconcentra y pierde su erección también. Puede ser una persona que en la medida en que ve que su pareja está preocupada por eso y tiene como esa ansiedad que le transmite a él, entonces él se siente como de alguna manera justamente ansioso, preocupado, se desconcentra y pierde su erección. Entonces me parece que es importante que vos, en todo caso, le bajes el tono a la situación, que no te preocupes y que en todo caso si él quiere una relación un poco más corta, bueno, ¿por qué no? O sea, tampoco el tiempo es todo en una relación sexual. Puede ser psicológico también, ¿no? No hay que presionarlos a los muchachos. En este caso, muy probablemente sea psicológico porque, bueno, o sea, el varón, por lo que cuenta, tiene erección. Su pareja tiene. Pero no siempre es psicológico. Puede ser algo físico. Dependiendo de la edad también. Hay edades en las cuales es más posible, sobre todo después de los 45, 50 años, una causalidad orgánica. Si ya grabe, pasa tu chequeo médico y salir de dudas, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, Ezequiel, por habernos acompañado hoy. Pero antes de irnos, tenemos dos anuncios que hacerles. Si quieres preguntarle a Ezequiel directamente todas tus inquietudes sobre sexo, este jueves, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, Ezequiel López estará en el chat de Ecoavisa. No te lo pierdas.